La tendencia en el momento es el Príncipe William, después de su viaje sorpresa, un viaje que incluso hasta yo considero que es un poco peligroso. Las personas tienen varias opiniones sobre este viaje que hizo el Príncipe William, que lo ha colocado en la tendencia, en el top. Y además, estuvo en un bar que han dicho que qué comió, qué hizo y por qué estaba en este bar, que también es restaurante o un restaurante bar en bistro. Así es que vamos a detallar todo esto en este video. Porque ya sabes qué, que acá desglosamos absolutamente todo. Nos vamos dónde? Allá, al fondo del mar. Para nadar, bucear como un beso. Y como siempre te pido que le des a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, porque si no te llegan las notificaciones no vas a recibir ninguno de nuestros videos. Príncipe William viajó a dos bases militares. Esto fue un viaje que no se anunció, me imagino que por seguridad no se dijo, no se habló, no se hizo nada. ¿Y cuál fue el objetivo? Fueron varios objetivos en el mismo momento. En estos días hemos visto tanto a Catherine como al Príncipe William tan involucrados en diferentes causas que después de enero, después de las vacaciones de Navidad, no han parado. De hecho, no asistieron a un evento que tenía el rey Carlos III, un evento bastante importante porque ambos estaban muy ocupados con las cosas y sus compromisos que tienen. A veces hay que dejar esos bizcochitos y estas tardes de té y estas cosas para cosas más interesantes como este viaje que hizo el Príncipe William. Él viajó a Polonia, viajó a Polonia para agradecer a los soldados británicos y polacos por el apoyo que han tenido con Ucrania desde que empezó todo este pleito de Rusia y Ucrania y todo esto. La verdad es que es algo que a mí me molesta bastante hablar. Prefiero hablar de cosas más de humor, pero lamentablemente en el mundo están ocurriendo cosas que no nos hacen a nosotros más humanos ni nos deben de hacer más felices. Entonces no es un asunto de tomar un bando o de otro. Entonces viajó a Polonia, que no había viajado desde el 2017 cuando viajó en un tour que hizo con su esposa Katherine. Nuestras naciones tienen lazos fuertes con cooperación y apoyo por las personas de Ucrania. Muchas personas vieron esto con buenos ojos, incluso personas que no son muy amantes de la monarquía. Yo creo que eso fue como un punto muy favorable. ¿Por qué? Porque la gente los ve a ellos como inalcanzables, como personas que no son dolientes. De lo que pasa en la realidad y de hecho William estaba haciendo esto desde que la reina Elizabeth II estaba viva. O sea que él todavía no tenía como tanta responsabilidad como tiene ahora y aún así lo hizo. Yo lo veo a él y a Katherine como personas que son un poco más humanas y más cercanas a la gente, no más bien como para cumplir el protocolo. Sino algo que se les nota algo extra. Yo no lo conozco ni le pongo la corona a nadie porque todos somos humanos y cometemos muchísimos errores. Pero por lo que puedo ver y lo que he podido estudiar y leer sobre estas personas, he visto un poco de diferencia entre ellos. Personas un poco más cercanas, así como se veía Lady Di. También fue a un refugio de mujeres y niños. Eran unos 300 en total. Hay fotos de él jugando con los niños y obviamente como siempre hay uno que otros comentarios que si el niño fuera de color, que si el niño fuera esto, que si el niño fuera aquello. Señores, la gente no tiene una vida. Y cuando ven que algo bueno está pasando, siempre tratan de encontrarle la quinta pata al gato. Ahora, si él hiciera un libro de memorias hablando sobre su esposa y criticándola, pues yo fuera la primera que estuviera aquí hablando sobre eso. Pero mientras tanto, mientras eso no pasa, pues vamos a hablar de las cosas positivas que hace. Y además, simplemente quiso agradecerles. También hoy estuvo rindiendo homenaje en el día de hoy a los soldados caídos y mostrando su respeto hacia ellos con flores y otras cosas. Yo creo que fue una muy buena iniciativa. Me parece muy bien precisamente en este momento. Me gustaría también que haya en algún momento también apoyo para los demás que también están sufriendo. Nadie tiene la culpa de que dos personas que están tú, tú y tres y cuatro se reúnan a tener sus conflictos personales y a bombardearse. Y nosotros, las personas normales que estamos trabajando, comiendo y viviendo, tengamos que vivir un infierno así. Así es que nuestras oraciones siempre para Ucrania, para Rusia y para todos los países involucrados en este desmadre. En relación al bar-restaurante, este es un bar-restaurante que supuestamente han dicho que es un bar LGBTQ. Sin embargo, lo que dice el bar es que es LGBTQ friendly. Muchas personas encontraron que esto estuvo bien porque estaba apoyando a la comunidad. O sea, la persona que tomó la foto dijo que estaba contento porque le estaba apoyando a la comunidad. Bueno, el asunto es que él estaba comiendo con el staff, con sus miembros, con la gente que lo rodea. Y no siempre se da esto. Él pidió específicamente comer con ellos en Polonia. Es un restaurante que les recomendaron comer allí. Al parecer es una comida buena y comió algo de 7.50 euros. Algo bien económico, ¿eh? También fue muy amable con todo el mundo que estaba allí, según el testigo que vendió la foto al mail. Nos vemos en el próximo video. Esto es, tal como es, oh.